Buenos días y tardes para todos. Mi nombre es Sonia Catalina Muñoz y hago parte del equipo de TPA Global para Latinoamérica. TPA Global es una firma establecida en Amsterdam que presta a nivel global servicios relacionados con precios de transferencia y tributación internacional. Específicamente para Latinoamérica, TPA cuenta con un equipo de socios aliados quienes enfocan en servir a clientes que operan en dicha región. Hoy nos acompañan como panelistas para nuestro webinar Belisa Severini, quien es nuestra socia aliada en Argentina y también hace parte de la coordinación del equipo de TPA para Latinoamérica. Jorge de la Rosa, de Grupo Consultor F de México. Ramón Lavara, de Lavara Transfer Pricing Consulting de México. Ellos nos van a hablar de la implementación de la acción 13 de BEPS en México y Argentina, de las implicaciones de la nueva documentación de precios de transferencia para las multinacionales que operan en estos países y también nos van a contar acerca de los retos para el contribuyente y las autoridades tributarias de estos países a raíz de esta nueva documentación que en algunos casos consiste en un reporte local, un reporte maestro o en un reporte país por país dependiendo de la reglamentación que haya acogido cada país. También nos van a hablar de cuál es el panorama y el régimen que está operando en precios de transferencia en países de Centroamérica como Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, entre otros. Si alguna persona de la audiencia tiene una inquietud, puede escribirnos en el chat que ven en sus pantallas y nosotros al final del webinar vamos a resolver sus inquietudes, nuestros panelistas van a resolver sus inquietudes. Entonces vamos a dar inicio a este webinar con la intervención de nuestro panelista Ramón Lavara, de México. Adelante, Ramón. Sí, gracias. Buenos días a todos. Adelante, vamos a empezar a comentar algunos aspectos importantes acerca de la implementación de la Acción 13 de BEPS en México. Como ustedes saben, este es un tema que en estos momentos, por lo que vamos a ver en unos minutos, está muy presente en todas las mentes de las personas en las empresas, por todas las implicaciones que esto puede tener y por toda la información que se tiene que preparar y desarrollar para estos efectos. Siguiente lámina, por favor. Como ustedes saben, la incorporación en México de los nuevos requisitos de BEPS tienen su antecedente desde el ejercicio 2015, cuando se empezaron a dar ciertas modificaciones a lo que es el anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple, en donde se ampliaron o se incluyeron nuevos campos de información a ser reportados, incluyéndose información mucho más detallada y precisa acerca de los resultados de las operaciones que se están teniendo, los comparables, de cierta forma, los rangos de valores que se están obteniendo, números de muestra, perdón, de grupos de comparables que estamos utilizando. Toda esta información ahora se tendría que estar reportando a partir de 2015. En el 2015 también se incorpora en la Ley del Impuesto sobre la Renta el artículo 76-AM, en el cual, en específico, ya nos hace referencia a tres nuevas declaraciones, aparte de esta declaración que habíamos tenido por muchos años. Y estamos hablando, en específico, de la Declaración Informativa Maestra, la Declaración Informativa Local y la Declaración País por País. En esta inclusión de estas tres declaraciones, como ustedes ven, nos fuimos en México por, digamos, el paquete completo de declaraciones. Las tres son obligatorias bajo ciertos supuestos, que vamos a ver más adelante. Y a partir de 2015, que se publicó esto, aplicable para el ejercicio 2016, es que ya tenemos esta disposición. Siguiente. Básicamente, como ustedes saben, no todos los contribuyentes que operan en México van a estar obligados. Y está muy relacionada esta obligación, de acuerdo con ciertos parámetros que se establecen en el Código Fiscal de la Federación en México y que están relacionados con la obligatoriedad de dictaminar estados financieros y están, a su vez, ligados a los niveles de ingresos, por ejemplo, que pueda llegar a tener el contribuyente en el ejercicio previo para determinar si efectivamente está obligado a presentar estas declaraciones. En el primer caso, en el primer supuesto, vamos a tener que contribuyentes que tengan un ingreso mayor a 671 millones de pesos en el ejercicio anterior van a estar obligados a presentar estas declaraciones. Adicionalmente, aquellas sociedades que estén tributando de acuerdo a la legislación en específico aplicable a los grupos de sociedades, entidades para estatales del gobierno y personas morales residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México y únicamente por las actividades que desarrollen a través de este establecimiento. En el caso de la declaración de país por país, es un poco distinto el parámetro porque también nos indica que el límite de ingresos o el parámetro de ingresos que debemos tener como referencia son 12 mil millones de pesos, que esta entidad sea la que está consolidando el resultado fiscal de las demás entidades, o bien que se trate de una designación por parte de la casa matriz hacia la entidad en México para presentar esta declaración en lo que es México. Como ustedes ven, en este caso, la declaración país por país, el límite de ingresos es mucho más alto, el universo va a ser un poco menor, pero va a estar enfocado a grupos multinacionales fuertes, importantes, grandes en México que consoliden su resultado en el país y que cumplan con este requisito. Vamos a platicar un poquito cuáles son los objetivos y los enfoques de estas nuevas declaraciones. Como ustedes saben, en la documentación maestra o declaración maestra, en este caso, su objetivo principal es proporcionar una evaluación general de los riesgos del grupo de empresas multinacionales. Se prevé que esta información sea general acerca del grupo, cómo está integrado, constituido, cuáles son sus fuentes de financiamiento, cuáles son sus intangibles más importantes y nos describe un poquito cuáles son los aspectos fundamentales de su negocio. Esta es una declaración que en países como México y como los demás del resto de América Latina, va a ser un poquito compleja su preparación en el sentido de aquellas empresas que sean multinacionales de empresas en el extranjero o en otros países distintos, ya que generalmente la documentación de precios que se ha preparado en nuestros países ha tenido un enfoque de cierta forma local y en muchas ocasiones se ha desarrollado con base a la información disponible localmente. Y ahora se está buscando contar con información del grupo internacional en su conjunto y no únicamente del grupo o la empresa que esté operando en México. En el caso de la declaración local o el local file, lo que tenemos es una revisión básicamente del cumplimiento del principio de valor de mercado con sus partes relacionadas. Esto es proporcionar detalles que en buena medida ya teníamos desarrollados muy posiblemente a través de la documentación de precios de transferencia ya desarrollada, aplicación de métodos, desarrollo de muestras comparables y estos estudios económico-financieros a través de los cuales determinábamos que las operaciones estaban a valor de mercado. El cumplimiento con esta parte puede ser relativamente sencillo ya que se cuenta con este antecedente. En el caso específico de la declaración país por país, la información que se deberá proporcionar es información relativa a la situación financiera y fiscal de las diferentes entidades que conforman el grupo, proporcionando información hasta cierto punto básica, pero muy importante en relación a temas como utilidades financieras, utilidades fiscales, en qué países se está pagando efectivamente impuesto sobre la renta o su equivalente y en qué países no y en qué proporciones. Lo cual, como ustedes pueden apreciar, en un momento dado, cuando se tenga la autoridad acceso a esta información, pues va a tener un panorama muy completo acerca de la situación ya no solo de la entidad en el país, sino únicamente de todo el grupo y esto es una información muy sensitiva que puede ser muy interesante y muy importante para las autoridades y sus acciones de fiscalización. Siguiente. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tener ahora es un master file o un documento maestro en donde se tenga contenido lo que es la estructura organizacional, la descripción del grupo, sus intangibles, sus operaciones de financiamiento, su posición fiscal y financiera. Y vamos a tener también por separado un grupo de documentos locales o documentaciones locales en donde ya entremos un poquito a lo que es la descripción de la entidad local, cuáles son las transacciones en específico y las transacciones controladas o con partes relacionadas que estaría desarrollando en cada uno de los países. Se va a tener un análisis funcional respectivo a estas entidades. Lo más importante, va a haber una selección de método, un análisis económico y la información financiera que soporte adecuadamente el cumplimiento con lo que sería el principio de valor de mercado. Como ustedes ven, se están agregando nuevas piezas de información muy importantes que se tienen que integrar. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta en este momento en que debemos o deberíamos de estar ya preparando esta información? Pues, como les comentaba, primeramente que hay información que no había sido requerida antes y que va a tener que ser proporcionada ahora. Parte de esta información, una muy buena parte de ella, va a ser a través de la información que se requiere en la declaración maestra, pero también en la declaración local, si bien es cierto ya tenemos un antecedente con lo que serían nuestras documentaciones locales, habrá que complementarlas con algunos elementos adicionales específicos que nos está pidiendo la autoridad para estos efectos. Se nos presentan entonces retos muy importantes ya que la información presentada ante las autoridades fiscales va a estar disponible en las diferentes jurisdicciones en que nuestras empresas o grupo de empresas estén operando. Por lo tanto, la información requiere consistencia y coherencia, situación que va a ser fundamental y básica para limitar las posibilidades de que tengamos una revisión por parte de las autoridades por encontrar este tipo de inconsistencias. Se va a requerir mucha planeación por parte de las empresas ya que el preparar el master file va a ser una cuestión como comentábamos compleja ya que en algunos aspectos algunas de las grupos de empresas podrían o no haber compartido esta información con sus partes relacionadas y ahora tendrán que hacerlo. Un otro tema importante es qué información con la que ya se cuenta a nivel maestro a nivel global nos servirá para cubrir este requisito en México o habrá que complementar algunos aspectos importantes o bien también si este proceso lo vamos a tener que estar desarrollando año con año el umbral de montos y operaciones pueden variar de una empresa a otra tal vez hasta de un país a otro y tal vez operaciones que a nivel grupo no habían sido importantes o no habían estado muy en la lupa ahora tendrán que ser revisadas adecuadamente ya que desde la perspectiva local pueden ser importantes y es también relevante comentar que esto va a afectar a muchas empresas multinacionales países en donde la adopción de estas reglas a lo mejor esté siendo gradual evidentemente nos puede afectar en el caso específico de México ya que como les comentaba la implementación de estas declaraciones ha sido directa y por las tres declaraciones al mismo tiempo en el caso de la declaración país por país que les comentaba en esta tabla básicamente lo que estamos presentando para dar una idea general es la información que se está pidiendo estamos hablando que nos está pidiendo identificación de las partes que están formando parte del grupo que se identifique evidentemente que parte de sus ingresos son con partes relacionadas y con independientes para hacer ese gran total de sus ingresos cuál es su ganancia o pérdida antes de impuestos cuál es el impuesto sobre la renta que están pagando y cuáles son los impuestos en específico de vengados así como el capital ganancias acumuladas número de empleados activos intangibles etc tangibles e intangibles todo esto obviamente permitirá el poder trabajar esta información tener una visión muy completa y muy específica de cuál es la situación en cada uno de los países la presentación de estas declaraciones en el caso de méxico es a más tardar el día 31 de diciembre del presente año referida a la información del ejercicio 2016 se establece también en nuestra legislación unas fechas distintas para la presentación de esta información cuando los ejercicios de nuestra parte relacionada y que desarrolla nuestra información o documentación maestra no coincida con el año calendario pudiendo tenerse unas fechas distintas hasta el mes de mayo para la presentación de la misma un aspecto importante es que en el caso de que las autoridades fiscales no puedan obtener la información correspondiente a la declaración país por país del grupo empresarial a través de los mecanismos de intercambio de información los contribuyentes si es requerido por la autoridad van a tener que proporcionar directamente a la autoridad esta información si les es requerida contando con un plazo de 120 días hábiles para presentar entonces esto es también importante que sea del conocimiento de las empresas porque existe esta posibilidad un aspecto finalmente importante es saber qué pasa si no cumplimos con esta obligación y tenemos varios multas y repercusiones que podemos tener básicamente estamos hablando de multas que pueden ir desde los 140 mil 540 pesos hasta los 200 mil pesos por no proporcionar la información o se encuentra incompleta con errores o inconsistencias esta es una cuestión pues muy determinante una cantidad etc pero yo creo que lo más importante es que nos pueden llegar a imposibilitar a ser proveedores del sector público en caso de incumplimiento la pérdida del registro de nuestro padrón de importadores en el caso de las empresas que realicen operaciones de importación y exportación y lo más importante también la pérdida de nuestro sello digital a través del cual pues podemos estar timbrando nuestros comprobantes fiscales lo cual nos imposibilitaría a poder seguir operando normalmente la empresa como ustedes ven son unas nuevas series de declaraciones muy complejas importantes a partir del día 2 3 de este mes de noviembre se liberó finalmente el aplicativo por parte de la autoridad a través del cual ya se puede subir la declaración existen un par de modalidades para estos efectos ir llenando los campos específicos que nos presentan para esta información o bien cargar documentos previamente desarrollados que ya tengamos nosotros preparados con base a toda esta información interna que tenemos con base en lo cual podemos ir subiéndolos a las diferentes secciones e ir dando cumplimiento a esta situación los primeros días de la liberación de la aplicación estuvo no estuvo operativa pero finalmente ya está operando y pues era el último punto que se estaba esperando para poder ya empezar a cumplir con esto finalmente comentar con ustedes que todos los requisitos que están establecidos han sido plenamente identificados y detallados por parte de la autoridad a través de la legislación y a través de lo que es la miscelánea fiscal que conocemos comúnmente aquí en México y también es importante comentar que todo este proceso ha sido de alguna manera llevado a cabo a través de la Prodecon la Procuraduría Federal del Contribuyente y la autoridad fiscal y grupos de empresas para poder ponerse de acuerdo en cuanto a este tipo de información dar puntos de vista etcétera y que sea de alguna manera un tema que esté muy consensuado y muy este digamos participando tanto las autoridades como el mediador entre las autoridades y los contribuyentes con esta parte yo cerraría la parte de México y pues esperamos sus dudas para el final de la sesión gracias bueno Ramón muchas gracias por tu presentación ahora nos va a acompañar Belisa Severini que nos va a contar cuál es el escenario en Argentina hola buenos días bueno gracias Ramón gracias Sonia si podemos pasar a la siguiente slide comenzaremos con la situación de la de la acción 13 del plan BEPS en Argentina como bien comentaba Ramón esta acción 13 de plan BEPS establece la necesidad de implementar un esquema que sea estandarizado para captar información y documentación de las multinacionales en cuanto a precios de transferencia en tres niveles como bien sucede en México los requisitos se refieren a un informe maestro un informe local y a un informe de country by country o país por país en el caso particular de Argentina hasta ahora la administración federal de ingresos públicos como se denomina la autoridad tributaria en Argentina AFIP exigía la presentación de un informe local de precios de transferencia reglamentado por la resolución general 1122 del año 2001 y una cantidad muy importante de declaraciones juradas informativas que había que presentar a la AFIP relacionado con transacciones llevadas a cabo con vinculadas del exterior y adicionalmente muy recientemente también se incorporó las transacciones con vinculadas locales y también con compañías situadas en países clasificados como no cooperantes adicionalmente también las declaraciones juradas que las compañías deben presentar son sobre transacciones de importación y exportación que se hayan llevado a cabo con terceros independientes es decir que hasta ahora la AFIP recolectaba una cantidad muy importante de información de los contribuyentes que realizaban operaciones tanto con vinculadas como con terceros independientes muy recientemente en el 20 de septiembre del presente año la AFIP publicó una nueva resolución la 41 en la cual mediante la cual introdujo un régimen de información anual consistente en esta presentación del informe de país por país para cierto grupo de contribuyentes que pertenecen a grupos multinacionales y adicionalmente también esta resolución introdujo la obligación de suministrar información de carácter más general para todas las entidades residentes en Argentina que integran grupos de empresas multinacionales la aplicación de esta nueva resolución es para ejercicios fiscales de cada entidad controlante de la última entidad controlante de los grupos que hayan iniciado el primero de enero de 2017 inclusive es decir que el primer ejercicio en general sería aquellos ejercicios que finalicen el 31 de diciembre de 2017 estos nuevos requisitos se adicionan a los ya existentes que comentábamos a todas las obligaciones relacionadas con precios de transferencia y se da en este marco que comentábamos de la acción 13 del plan BEPS de la cual Argentina adhirió es decir que estaría incorporando el informe país por país a los ya requisitos de informe local sobre esto no se ha añadido nada y no se ha incorporado la obligación del master file asimismo también es importante señalar que Argentina suscribió en el 30 de junio de 2016 el acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio de informes país por país este este acuerdo multilateral establece entre las diferentes autoridades fiscales el intercambio automático de los informes país por país que son presentados por diferentes entidades informantes de los grupos en las respectivas jurisdicciones fiscales este listado actualmente está compuesto por 65 países y como decíamos bueno Argentina es parte aquí vemos específicamente el primer régimen de información introducido por la resolución general 4130 referidas al informe país por país en principio hay que mencionar que este régimen va a aplicar a los grupos multinacionales cuyos ingresos anuales totales consolidados que se atribuibles al ejercicio fiscal anterior al ejercicio informar es decir si el primer ejercicio será el que finalice el 31 de diciembre de 2017 hay que verificar cuáles han sido los ingresos del ejercicio fiscal cierre diciembre de 2016 y si los mismos fueron iguales o superiores a 750 millones de euros es decir el mismo límite que el cual establece la OCDE para como referencia para el resto de los países o bien su equivalente convertido en la moneda local de la jurisdicción fiscal de la última entidad controlante al tipo de cambio vigente en dicha jurisdicción al 31 de enero 2015 entonces teniendo en cuenta esto podemos decir que si la última entidad controlante se encuentra en Argentina este piso para quedar obligados a informar sería de aproximadamente 7.240 millones de pesos argentinos bien entonces los sujetos obligados para actuar como entidades informantes son en primer lugar como decíamos si la última entidad controlante reside en Argentina a los fines fiscales es decir si la casa matriz está situada en Argentina en segundo lugar si la entidad residente en Argentina que pertenece al grupo ha sido designada por la última entidad controlante como entidad sustituta para presentar el informe y en este respecto hay que señalar que se ha establecido que sólo podrán ser designadas como entidades sustitutas si las entidades tienen un patrimonio neto que sea igual o superior a 50 millones de pesos argentinos o en el caso que puedan demostrar que tienen una estructura operativa funcional que les permita reunir toda la cantidad de información que es necesaria para poder completar el informe país por país que como bien explicaba Ramón la cantidad de información es considerable y se debe requerir de todas las entidades integrantes del grupo hay un tercer grupo de sujetos que quedan obligados a presentar el informe para aquellos casos que si bien no son ni la casa matriz en Argentina ni la entidad sustituta pero que se da al menos algunos de los supuestos que vamos a mencionar el primer supuesto es que la última entidad controlante no se encuentra obligada en su jurisdicción fiscal a presentar el informe país por país el segundo supuesto es que a la fecha de vencimiento para la presentación del informe la jurisdicción fiscal de la última entidad controlante no tenga un acuerdo sobre autoridad competente calificativa del cual Argentina sea parte es decir que no haya firmado el acuerdo multilateral que comentábamos para el intercambio de los informes país por país y a pesar de que el último supuesto mencionado es en el caso de que por más que tenga el acuerdo si existe un incumplimiento sistemático por parte de la jurisdicción fiscal de la última entidad controlante en dicho intercambio de información también sería un causal de que la entidad residente en Argentina tenga que presentar el informe en la siguiente diapositiva por favor bien aquí vemos una excepción para que la entidad residente en Argentina no se vea obligada a presentar el informe país por país y es cuando existe una entidad sustituta no residente en Argentina la cual ha sido designada por el grupo multinacional a presentar el informe por país en su jurisdicción en representación del grupo siempre que se cumplan ciertos requisitos relacionados con la jurisdicción fiscal de dicha entidad sustituta estos requisitos se establece que la jurisdicción fiscal tiene que haber establecido un régimen para la presentación del informe país por país tiene que tener vigente a la fecha de presentación del informe este acuerdo de autoridad competente calificativa que no haya cumplimiento sistemático en esas obligaciones de intercambiar la información de manera automática y que la jurisdicción fiscal haya sido notificada por la entidad integrante residente en dicha jurisdicción de su designación como entidad sustituta para la presentación del informe es decir que como estamos viendo vamos a tener que ver en realidad qué cantidad de empresas argentinas van a quedar obligadas a presentar el informe país por país porque si bien en principio se puede decir que son relativamente pocos los grupos multinacionales con casa matriz en argentina y que además cumplan el piso de los ingresos que mencionábamos de los 750 millones de euros para que queden obligadas existen todos estos puntos donde vemos que pueden quedar obligadas a presentar el informe si bien puede ser que el grupo decida designar a la entidad argentina como entidad sustituta para la presentación o si bien puede pasar que el país de la casa matriz no haya firmado el acuerdo multilateral para intercambio de los informes país por país como comentaba también Ramón hace un momento como el caso de Estados Unidos entonces hay que analizar esos grupos económicos por ejemplo con casas matriz en Estados Unidos cómo deciden manejar el tema de la presentación del informe país por país y si va a haber alguna entidad del grupo que la presente y en este caso evaluar si la entidad argentina le corresponde o no la presentación en la siguiente diapositiva por favor bien acá tenemos la información que es requerida para para completar el informe país por país que es la estándar de acuerdo a los lineamientos del AUDE y tal y como comentó recién Ramón para el caso de México se trata de tres planillas la primera es por cada jurisdicción en la cual el grupo multinacional opera y donde se pide el monto total de ingresos del grupo diferenciando los ingresos obtenidos con entidades vinculadas y aquellos obtenidos con partes independientes también el resultado antes del impuesto a las ganancias el importe de los impuestos a las ganancias pagados y el importe de los impuestos a las ganancias de vengados en el ejercicio el capital social los resultados acumulados no distribuidos la cantidad de empleados y los activos tangibles perdón esto por cada jurisdicción en que el grupo opera y adicionalmente en una segunda planilla se abre por cada entidad de integrante del grupo dentro de cada una de dichas jurisdicciones es decir si en una jurisdicción hay más de una entidad se debe detallar cada entidad del grupo y los datos que se van a pedir es el número de identificación tributaria o NIF de acuerdo el país que sea la denominación o razón social su jurisdicción fiscal o país de constitución y las actividades principales de cada una de las compañías finalmente en una tercera planilla se debe adicionar toda información que se considere relevante como cualquier explicación que sea útil para facilitar la comprensión de la información si pasamos a la siguiente diapositiva aquí vemos el modo de que se presentará este informe de país por país que será a través del sitio web de la AFIP para lo cual la AFIP va a diseñar un nuevo servicio denominado régimen de información país por país y habrá una opción denominada presentación del informe para la cual los contribuyentes mediante clave fiscal podrán subir la información y el sistema va a emitir un nuevo formulario de declaración jurada que será el formulario 8097 en cuanto al plazo como decíamos este informe país por país se va a tener que suministrar anualmente y el plazo será hasta el último diábil del duodécimo mes inmediato posterior a la fecha del cierre del ejercicio fiscal a informar de la última entidad del grupo multinacional entonces si seguíamos el supuesto de que el cierre será el 31 de diciembre de 2017 el vencimiento para presentar este informe será en diciembre del año 2018 continuando con la siguiente diapositiva ahora vamos a a revisar el segundo régimen de información que fue introducido por la resolución general 4130 y que es de carácter general y corresponde a todas las entidades residentes en Argentina que integren grupos multinacionales es decir aquí ya es como decimos de carácter general independientemente si el grupo multinacional está o no obligado a presentar el informe país por país como se puede ver en el cuadro se van a solicitar una serie de datos relacionados con la última entidad controlante y si en caso de que la entidad informante no sea la misma que la última entidad controlante también se necesitan completar algunos datos como vemos hay una serie de datos fiscales a completar por ambos tipos de sociedades la razón social el número de identificación tributaria el domicilio fiscal el lugar de constitución la fecha de cierre de ejercicio fiscal y en el caso que sea la última entidad controlante deberán completar si el monto de los ingresos totales consolidados de acuerdo a los estados contables consolidados del ejercicio fiscal anterior al ejercicio informal y este el grupo deberá indicar si se encuentra obligado al régimen de información país por país por superar el importe de los 750 millones de euros y también se debe incorporar si la última entidad controlante se encuentra obligada a actuar como entidad informante respecto del informe país por país en el caso que la entidad informante no sea la misma que la última entidad controlante lo que se debe completar es si presenta el informe país por país en carácter de entidad sustituta designada por la última entidad controlante o como integrante del grupo es decir lo que se está requiriendo con este requisito de información es que el contribuyente argentino le ofrezca a la autoridad fiscal quien va a ser el integrante del grupo que presentará el informe país por país si es que queda obligado de presentarlo el plazo para presentar esta información en la siguiente diapositiva por favor gracias el plazo es hasta el último día abril del tercer mes inmediato siguiente al ejercicio fiscal informar de la última entidad controlante es decir que si el cierre es 31 de diciembre de 2017 el vencimiento para las entidades argentinas será en marzo 2018 y además de los datos que mencionábamos también las entidades argentinas que pertenezcan a grupos multinacionales deberán informar cuando sea la presentación efectiva del informe país por país en la jurisdicción fiscal correspondiente y esta información se deberá presentar hasta el último día abril del segundo mes siguiente al de la fecha de vencimiento para la presentación del informe país por país es decir siguiendo el ejemplo de que el cierre fiscal fuese 31 de diciembre de 2017 el vencimiento para presentar el informe sería diciembre 2018 entonces consecuentemente la entidad argentina deberá informar dicha presentación en febrero del año 2019 la presentación para este para para esta para este caso también se hará a través del sitio web de la AFIP bajo el mismo servicio denominado régimen de información país por país en una opción que incorporará la AFIP llamada empadronamiento y la constancia en este caso será un nuevo formulario de declaración jurada que será el formulario 8096 si pasamos a la siguiente slide gracias aquí lo que queríamos comentarles era un poco lo que la AFIP tiene la facultad de hacer con la información que va a recibir en un primer lugar la AFIP queda facultada a utilizar la información contenida en el informe país por país para hacer una evaluación de los riesgos de precios de transferencia y de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios entre las entidades del grupo multinacional asimismo también puede utilizar la información recogida para desarrollar análisis económicos y estadísticos que pueda llegar a necesitar realizar también se aclara que no se puede utilizar la información disponible en los informes como una herramienta concluyente por sí misma para la determinación de ajustes de precios de transferencia es decir si se puede evaluar el riesgo e iniciar auditorías pero no determinar por sí sola con esa información ajustes además también esto es importante la AFIP tiene la obligación de preservar la confidencialidad de la información que los grupos multinacionales presentan esto digamos se rige para todas aquellas autoridades fiscales que han firmado el acuerdo multilateral de intercambio de información automática asimismo tiene obligación de intercambiar anualmente de modo automático estos informes que reciba de país por país con las autoridades competentes de aquellas jurisdicciones que hayan firmado este acuerdo multilateral que comentábamos la otra slide por favor la siguiente gracias como en el caso de México en Argentina también se establecieron cuáles serían las sanciones por incumplimiento ya sea total o parcial en principio van a aplicar las sanciones previstas en la ley de procedimiento fiscal y adicionalmente se agregaron algunas acciones que pueden llevarse a cabo contra aquellos responsables que no cumplan estas acciones se puede tratar de encuadrar al responsable en una categoría creciente de riesgo de ser fiscalizado según el sistema previsto de percepción de riesgos que mantiene la FIP también se puede suspender o excluir de los registros especiales tributarios de la FIP en los que el contribuyente pudiera estar inscripto y también se puede suspender la tramitación de certificados de exclusión o de no retención que pueden haber sido solicitados por el responsable en la siguiente diapositiva gracias bien aquí un poco queríamos comentar algunas consideraciones finales que creemos importantes en primer lugar creemos que existen importantes retos para las entidades argentinas que queden obligadas a presentar el informe país por país debido a la gran cantidad de información que necesitan recolectar de todas las entidades integrantes de los grupos multinacionales que esta información debe ser presentada en una única moneda ya sea dólares pesos argentinos o euros y en un único idioma que será el español también es importante mencionar que la entidad informante deberá utilizar sistemáticamente siempre la misma fuente de datos todos los ejercicios fiscales que necesite para completar el informe país por país asimismo queríamos destacar que como bien decíamos recién que la falta de cumplimiento ya sea parcial o total por parte de los sujetos obligados a cualquiera de los dos régimen de información que han sido incorporados con esta nueva resolución van a ser calificados como un indicador relevante de la necesidad de evaluación y verificación entonces aquí otra vez decíamos si bien la FIP viene haciendo auditorías en materia de precios de transferencia con estas nuevas con estos nuevos requisitos se espera que que las auditorías sean mayores y por ahí también más contundentes y por otro lado hay que señalar que el sistema web de la FIP aún no está operativo es decir todavía no se sabe cómo va a ser efectivamente que se va a poder subir la información al sistema pero se espera que en breve sea publicado dado que el primer vencimiento como decíamos será en marzo de y finalmente como un punto adicional queríamos comentar que en Argentina se está estudiando una reforma tributaria y entre los puntos digamos que se espera que también está la la introducción de los acuerdos anticipados de precios de transferencia comúnmente conocido como APAS por sus siglas en inglés que en general otros países ya lo contemplan en sus legislaciones y Argentina aún no lo había introducido igualmente cabe mencionar que no no se esperan grandes cambios dado que la experiencia indica que por más que estos acuerdos anticipados estén en las legislaciones por lo menos en América Latina no se han visto firmados muchos acuerdos de este tipo bien por mi parte digamos aquí se terminaría el resumen digamos de los nuevos requisitos que se establecieron relacionados con la acción 13 del plan BEPS en Argentina y cualquier inquietud lo pueden realizar al final del webinar como si también contactarnos vía email o por teléfono bueno gracias y le paso la palabra al siguiente panelista muchas gracias Belisa por tu presentación ahora vamos a estar con Jorge de la Rosa y él nos va a hablar de cuál es el panorama en las obligaciones de precios de transferencia en los países de Centroamérica adelante ¿qué tal? muy buen día a todos muchísimas gracias a los panelistas anteriores yo voy a tratar de ser breve con el tema de la integración regional de precios de transferencia en Centroamérica desafortunadamente no hay cambios relevantes relacionados directamente con las empresas de BEPS sin embargo hemos visto un avance importante en lo que es Centroamérica con respecto a la regulación de precios de transferencia podríamos decir que los países en Centroamérica son como los los nietos de todos estos países latinoamericanos México y Sudamérica pues básicamente la legislación tiene en suma un promedio de 5 o 6 años para dichos países unos más otros menos sin embargo vamos a tratar de darles un panorama general de lo que ha venido sucediendo a lo largo de Centroamérica de acuerdo con respecto al primer país vamos a empezar con Guatemala Guatemala a mí se me hace un caso un país muy interesante derivado de que ellos han sido muy agresivos con respecto a su actuación en materia de revisiones de precios de transferencia relativos a los estudios tenemos básicamente dos años ya activos en la legislación aun y cuando en 2013 se intentó empezar con este tema realizaron estudios por muchos contribuyentes sin embargo hubo una especie de stand by por parte de la autoridad tributaria en donde en 2014 se suspende la obligación y no es hasta 2015 que empieza a reactivarse esto los contribuyentes al igual que en muchos países cuando empieza la legislación pues empezaron haciendo caso omiso a esto ¿no? entonces ¿qué hizo la autoridad tributaria? básicamente se portó muy agresiva con respecto a la solicitud de los estudios relacionados con las declaraciones informativas que se tenían en este tiempo la primera declaración informativa se presentó en 2016 relativo del ejercicio fiscal 2015 y la fecha máxima para la presentación de dicha declaración informativa en Guatemala era el 31 de marzo del año posterior entonces pasó un mes un mes y medio aproximadamente cuando la autoridad tributaria envió un requerimiento generalizado a los contribuyentes en Guatemala situación que provocó pues ahora sí que alarmas a todos los contribuyentes que no habían realizado el estudio o que no habían presentado una declaración informativa entonces ¿qué fue lo que se dio en este país? básicamente el 80% por mencionar es un porcentaje de los que no querían cumplir terminaron cumpliendo de ese 80% un 70% por mencionarles algo ¿no? y sigue en el proceso la autoridad tributaria ¿no? por ejemplo acaban de publicar una guía técnica en materia de procesos de transferencia donde incluso en esa guía técnica ellos mencionan cuáles son las fórmulas de ajustes que debieran de aplicar los contribuyentes mencionan qué debiera de contener el estudio de precios de transferencia y son muy detallados con respecto a ciertas situaciones que en algunos otros países pues tomó tiempo aprender no está nada más decir que una gran diferencia de lo que está sucediendo en Centroamérica con respecto a los demás países de Latinoamérica es que las autoridades tributarias están avanzando muy rápido están acortando la brecha de aprendizaje con respecto a México por ejemplo que le ha tomado más de 20 años llegar al punto en donde está entonces ellos están allegando de este conocimiento de este tipo de países y están implementando situaciones que para el contribuyente son ahora sí que se tienen que adecuar de manera rápida si no pues la autoridad tributaria genera los ajustes o multas a los contribuyentes ¿no? En el caso de El Salvador tenemos un poco más de tiempo con la legislación ya son desde el 2010 ya son aproximadamente 7 años con este tema y los contribuyentes han venido cumpliendo con una declaración informativa con respecto en el tema de precios de transferencia cabe destacar que la legislación obliga a todos los contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas tanto nacionales como extranjeras a elaborar un documento de precios de transferencia sin embargo no es hasta que los contribuyentes superen transacciones entre partes relacionadas superiores en suma a 571 mil 429 dólares que tienen que presentar una declaración informativa una situación muy peculiar en Centroamérica es que generalmente los contribuyentes cuando no están obligados a la declaración informativa es muy común que no quieran realizar el estudio de pre transferencia sin embargo hemos visto que las autoridades tributarias en algún sentido han solicitado incluso estudios a aquellos contribuyentes que no están obligados a una declaración informativa entonces si bien es cierto que cuando estás obligado a presentar una declaración el riesgo es mayor hemos visto que las autoridades tributarias han sido ahora sí que nada predecibles con respecto a cómo van a fiscalizar los contribuyentes algo curioso es que la documentación tiene que ser conservada durante 10 años en el caso de El Salvador no han tenido reformas los últimos 2-3 años con respecto al tema de pre transferencia ni nada relacionado con el tema de BEPS sin embargo las autoridades tributarias sí se han pronunciado con respecto a incrementar el grado de fiscalización que han tenido en el tema para los próximos dos años en el caso de Honduras Honduras es ahora sí que un país muy muy peculiar Honduras es el país del mañana con respecto a este tema de pre transferencia y los contribuyentes han sido bueno de los más agresivos que yo he visto en este caso a diferencia de la autoridad tributaria ya que han empujado a la legislación a que cambie en los últimos tres años de diferentes formas se han generado amnistías con respecto a los cumplimientos de los estudios de pre transferencia y las declaraciones y bueno les comento un poco lo que ha sido el timeline de este país la legislación empieza en 2011 mencionando justamente que van a estar obligados aquellos contribuyentes que realizan operaciones tanto nacionales como extranjeras con partes relacionadas a realizar un estudio de pre transferencia aun y cuando se publica en 2011 ya se mencionaba en la misma ley que esto iba a entrar en vigor en 2014 entonces ¿qué quiere decir esto? que los contribuyentes tuvieron un aproximado de tres cuatro años para prepararse con la legislación sin embargo cuando llega 2014 los contribuyentes se mencionan a la autoridad tributaria comités que no estaban preparados con el tema entonces la autoridad tributaria emite una amnistía además de que la autoridad no había generado las plataformas necesarias para presentar las declaraciones informativas entonces hay una amnistía en donde les dice bueno van a presentarlo del 2014 a finales del 2015 y bueno al final todos los contribuyentes o muchos contribuyentes corrieron para la presentación de esta informativa en las últimas dos o tres semanas sin embargo en su mayoría no estaban listos y que sucedió que hubo una segunda amnistía en donde lo del 2014 se tenía que presentar casi en conjunto con el 2015 por ahí de marzo y abril del 2016 entonces ya se imaginarán fue una catástrofe para la autoridad tributaria para consultores para contribuyentes donde se genera un cuello de botella y pues al final varios contribuyentes cumplieron muchos otros no lo interesante aquí es la multa por no cumplimiento que es de 10 mil dólares entonces la situación con los sistemas de Honduras es que prácticamente la multa la hacen automática entonces si tú no cumplías con la información informativa los contribuyentes automáticamente al siguiente día ya tienen una multa cargada de 10 mil dólares y si eran dos años los que no estabas cumpliendo básicamente se sumaba 20 mil dólares y si dentro de tu grupo tenías 2, 3, 4, 5 compañías en Honduras que tuvieran que presentar declaración informativa pues obviamente el riesgo aumentaba con respecto a esta multa además de que les bloqueaban el padrón de importadores y pues ya no podían hacer transacciones comerciales informales no entonces de importación a exportación entonces esto pues generó un gran descontento hubo otras dos o tres amnistías posteriores a esta al punto de que hasta este año todavía hay una amnistía vigente para presentar la información del 2014 y 2015 en materia de precios de transferencia entonces el caso de Honduras ha sido muy peculiar es un país que me ha interesado mucho el seguimiento la autoridad tributaria se ha preparado en el sentido de solamente fiscalizar y multar ha pedido estudios sin embargo no ha generado muchos comentarios de los pocos comentarios que me ha tocado ver con respecto a la autoridad tributaria a los estudios de precios de transferencia han sido los de siempre lo que hemos visto en países como México o en Sudamérica relacionados con comparabilidad con años de muestra y situaciones muy específicas con el tema entonces básicamente ese ha sido el panorama en estos tres países Belice sigue sin reglas de precios de transferencia y muy probablemente no vaya a legislar en los próximos años y bueno podemos seguir la siguiente slide por favor con respecto a lo que es Nicaragua es uno de los países más recientes de Centroamérica con respecto a entrar a la legislación en materia de precios de transferencia ellos también acababan de implementar la legislación hace un par de años tuvo que haber comenzado en el 2015 sin embargo pues aplazaron este tema hubo una amnistía empezó a mediados de este de 2017 entonces ¿qué sucede? que existen ciertas ambigüedades todavía todavía no hay una declaración informativa o una reglamentación con respecto a la declaración informativa se está esperando ese tema el departamento de la administración tributaria en materia de precios de transferencia estaba licitando hace unos meses quién nos iba a asesorar para efectos de generar todo el proceso de fiscalización a los contribuyentes cabe destacar nuestra firma estaba dentro de los finalistas para esta terna de quién iba a asesorar al gobierno nicaragüense y bueno pues bueno todavía estamos en este proceso de aprendizaje en Nicaragua de espera algunas compañías en Nicaragua ya se están antelando a la situación derivado de que muchos de los empresas multinacionales de Centroamérica ya están comenzando a cumplir con la obligación entonces ellos quieren ya tener un previo y es lo que hemos visto principalmente sin embargo ya estamos a la vuelta de la esquina de que esto comience ahora sí que con mayor envergadura para el cumplimiento de los contribuyentes en el caso de Costa Rica yo tuve la oportunidad de estar viviendo en Costa Rica por allá un año en la oficina de nosotros tuve también la fortuna de estar ahí muy de cerca con la Dirección General de Tributación acompañándolos con el proceso de la implementación de la declaración informativa este país es próximo a adherirse a la OCDE está en un proceso también es próximo a que empiece a implementar el tema de la Acción 13 dentro de su legislación de hecho de los comentarios actuales que se ha tenido con la Administración Tributaria es que ya están en un proceso para emitir un borrador de lo que se pretende vaya a ser la nueva legislación con respecto a las nuevas declaraciones informativas la cual van a publicar a los contribuyentes para que generen sus comentarios también ha sido un país en el que yo he visto que de Centroamérica ha sido vanguardista con respecto a generar este tipo de borradores relacionados con la legislación de precios de transferencia para que los contribuyentes den comentarios al respecto asesores y todos los interesados incluso lo vi antes de que sucediera en México ya comentaba por ahí Ramón que también hubo una especie de draft en México los cuales fueron comentados por todos los interesados pues fue en Costa Rica yo lo vi por primera vez aplicado y se me hizo una práctica muy vanguardista lo que es el tema de precios de transferencia básicamente ellos también tienen legisladas las transacciones de transacciones domésticas con partes relacionadas tienen ciertos umbrales para la presentación de las declaraciones informativas sin embargo el estudio de precios de transferencia lo tienen que realizar los contribuyentes sin importar los montos algo muy curioso en Costa Rica es que aún y cuando ya existe la legislación y ya se tenía todo el tema de lo que iba a ser la declaración informativa se han tardado en implementar dicha declaración en las plataformas en las cuales se van a presentar estas declaraciones entonces se pretendía que la declaración 2015 y 2016 se presentara a mediados de este año 2017 sin embargo no se tuvo lista la plataforma y lo aplazaron si bien es cierto que Costa Rica ha sido vanguardista con el tema de generar legislaciones en materia de precios de transferencia se ha visto muy lento con respecto a la implementación de la misma para efectos de fiscalizar a los contribuyentes entonces vamos a esperar estamos en espera de cambios en los próximos meses para efectos de qué va a pasar con estas declaraciones informativas nuevas y qué va a pasar con la declaración informativa que ya se tenía vigente en los años anteriores también algo muy peculiar es que aún y cuando en Costa Rica no existía una legislación de precios de transferencia hasta el 2013 ya en años anteriores al 2013 ya estaba haciendo auditorías relacionadas con precios de transferencia y ya le había emitido ajustes a multinacionales por temas relacionados a precios de transferencia o lo que en su momento se conocía en la legislación como principio de realidad económica entonces esto es algo muy peculiar por último en Panamá en Panamá vemos que solamente están reguladas las operaciones con el extranjero es en 2011 cuando empieza en 2010 también cuando empieza esta legislación en 2011 primero empieza legislando todos aquellos contribuyentes que estuvieran en legislaciones o tuvieran transacciones con países que tuvieron un convenio de doble imposición con Panamá después abren este criterio ahora sí a todas las transacciones extranjeras hay una declaración informativa que tiene que presentarse de no presentarse se carga una multa del 1% relacionado con todas las operaciones o el monto total de todas las operaciones intercompañía al igual que Honduras cuando no se presenta esta declaración informativa se cargan multas automáticas lo más reciente en Panamá es que al igual que en Argentina acaba de haber una reforma con el tema de los APAS ya venía en la ley el tema de APAS sin embargo no era un tema tan claro ahorita ya hay una legislación muy muy específica con respecto de cuál va a ser el tratamiento de los APAS estamos también en espera de que se generen las nuevas declaraciones informativas se ha pronunciado la autoridad tributaria muy de acuerdo a implementarlas pero pues bueno estamos a la espera básicamente eso ha sido como que el panorama general de Centroamericanos si podemos ir a la siguiente slide por favor perfecto ya para ir concluyendo con este tema aún y como les mencionaba en el inicio aún y cuando no tenemos implementado de manera formal la acción 13 me da la tarea de ver qué estaba sucediendo en estos países y bueno aquí en esta lámina se pueden dar cuenta que básicamente los países Costa Rica Guatemala El Salvador y Panamá son los pocos que han hecho algo en materia de BEPS de estas 15 acciones que se tienen con referencia a BEPS en el caso de desarrollar el instrumento multilateral bueno Costa Rica ha sido el único país que ha firmado en Centroamérica el convenio multilateral al que mencionaban de los aproximadamente 70 países firmantes Guatemala y El Salvador ya habían firmado un convenio en 2015 relacionado con este tema sin embargo todavía está pendiente que firmen ya o que cambien la modalidad de ese convenio a lo que es este nuevo convenio multilateral lo que ha sido para Costa Rica la acción 8, 9, 10 y 13 básicamente está en proyecto estamos esperando en los próximos meses que publiquen este proyecto como les comentaba y reexaminar la documentación de precios de transferencia bueno yo pongo ahí Costa Rica y Panamá porque ellos fueron los últimos que emitieron una guía técnica en materia de precios de transferencia si nos vamos a la siguiente lámina por favor vemos en esta lámina vemos quien si tiene una guía técnica de precios de transferencia en Centroamérica entonces ahí yo les estoy poniendo bueno Costa Rica tiene una guía técnica Guatemala tiene una guía técnica El Salvador tiene una guía técnica Panamá también y en el caso de Honduras y Nicaragua no existe una guía técnica todavía para este tema de precios de transferencia se puede decir que El Salvador fue de los primeros países centroamericanos que emitió una guía ya hace varios años que básicamente esa guía es un resumen de lo que son las guías de la OCDE en donde incluso tiene ejemplos prácticos de casos en materia de precios de transferencia para que lo apliquen los contribuyentes las guías técnicas más recientes pues han sido las de Guatemala Costa Rica Panamá en donde ya empiezan a tocar ciertos temas relacionados con la Acción 13 como lo es el tema del grupo multinacional ahí yo les pongo bueno en esas guías técnicas quien si está tocando el tema del grupo multinacional bueno son todos los países que tienen la guía técnica quien está ya mencionando que se especifique sobre el tema de una asignación de costos pensando esto como una especie de vestigio de lo que pudiera ser el Master File en un futuro entonces Costa Rica Guatemala Panamá ya empiezan a querer ver o vislumbrar que están haciendo los contribuyentes con respecto a la asignación de costos con intangibles realmente el tema de intangibles es una cuestión que a todos los países les impesa ya está dentro de su legislación el tema de reorganizaciones empresariales ya lo tiene Costa Rica Guatemala y Panamá como puntos importantes de su legislación para cumplimiento en materia de precios de transferencia y el tema de estados financieros consolidados por ejemplo ya también lo empiezan a solicitar las guías de Costa Rica Guatemala y Panamá Guatemala al final en fórmulas de ajustes es quién se ha atrevido a dar exactamente qué fórmulas se debieran de aplicar en los análisis de precios de transferencia relacionados con las cuentas de capital cabe destacar que al final estas son guías técnicas que pues una guía técnica no es una ley pudieran aplicarse cuestiones distintas sin embargo pues es lo mínimo que espera la autoridad tributaria en cuanto a cumplimiento ¿no? yo con esto yo creo que ya nos está dando la pauta algunas autoridades tributarias de la intención que tienen de ir alineándose a las prácticas internacionales para ellos ha sido ya un proceso de 5 o 6 años para algunos países un poco menos Nicaragua por ejemplo que les mencionaba que apenas tiene unos meses pero yo creo que van a ir aprendiendo muy rápido se están capacitando constantemente son equipos pequeños de precios de transferencia los que tienen realmente sin embargo no han sido muy incisivos en que si van a estar solicitando estudios a los contribuyentes justamente en Panamá acabamos de estar revisando un caso de un ajuste bastante fuerte de una multinacional por ahí entonces creemos nosotros que ya los contribuyentes que tengan operaciones en estos países deben de estar antelándose a las situaciones de los nuevos reportes maestros reporte local y reporte país por país en algún futuro ¿no? Entonces básicamente con esto quería concluir la presentación dejo el tiempo para las preguntas y las respuestas y pues muchísimas gracias a todos ¿no? Bueno muchas gracias Jorge tenemos varias preguntas por parte de una persona de la audiencia pero por cuestiones de tiempo vamos a resolver en este webinar una que es de carácter general y las demás preguntas para esa persona quien pues tiene estas inquietudes nosotros se las vamos a contestar en su correo electrónico entonces esta pregunta está dirigida para los tres y es ¿pueden sus autoridades fiscales utilizar esta información más allá del mero análisis de riesgo y utilizarse para practicar ajustes junto con otra información como la disponible en el reporte maestro reporte local y los estados financieros ¿qué garantías existen para asegurar la confidencialidad de esta información? no sé quién quien quiera contestar primero bueno si quieren puedo contestar parte de la información y después en todo caso Ramón Jorge añade algo más en principio bueno como yo comenté en el caso de Argentina está establecido que la AFIP debe hacer un uso confidencial de la información incluso como comentábamos en todos los países que han firmado el acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio de informes país por país dentro de las disposiciones está el tema de que tiene que haber una protección y confidencialidad de todos los datos que proporcionan los grupos multinacionales sin embargo desde bueno desde TPA se aconseja a los grupos multinacionales que realicen una nota y que sea firmada por las autoridades respectivas de que realmente va a haber esta confidencialidad de datos porque obviamente si bien los datos que se piden no son de digamos de secretos comerciales o de secretos de fórmulas pero si hay datos sensibles que evidentemente los grupos multinacionales no quieren que se sepan que no sea de público conocimiento no sé si por ahí Ramón o Jorge quisieran agregar algo más si de acuerdo pues mira con respecto al tema de si las autoridades tributarias van a usar esta información más allá de lo que debieran pues muchas de las administraciones tributarias por ejemplo en el caso de México yo creo que Ramón por ahí me puede apoyar han mencionado que no que efectivamente esto es para generar un análisis de riesgos también la misma OCDE en sus comentarios ha dicho que esta información no debe de utilizarse para querer ajustar y adjudicarse un mayor utilidad impositiva en cada jurisdicción sin embargo pues bueno al final de lo que se dice al hecho pues es hay una brecha muy interesante entonces yo creería que esta información si al final la van a terminar utilizando para una especie de ver hasta donde puedan llevar un ajuste con respecto a los impuestos que se están pagando afuera por ahí en Ramón en su presentación mencionaba ciertos indicadores y esos indicadores pues dan mucho que decir y yo creería que pues los contribuyentes tenemos que ser muy finos a partir de ahora con respecto a nuestras estructuras fiscales y todo aquello que vayamos a revelar en estos y declaraciones informativas sobre todo en lo que va a ser la declaración informativa país por país ¿no? Sí nada más complementando lo que decía Jorge efectivamente y de hecho ya en la legislación en México se establecía de alguna forma que información por ejemplo que ya tiene la autoridad fiscal en su momento pudiera ser utilizada como un comparable bajo reglas muy estrictas de confidencialidad etcétera en la práctica esto nunca se ha dado por razones que son evidentes es información sensible es información que ha sido proporcionada a una autoridad y difícilmente puede ser utilizada para hacer un análisis como tal de mercado ¿no? y con base en ello tratar de determinar diferencias a un determinado contribuyente pero evidentemente y esto no lo limita internamente la autoridad sí puede y de hecho lo hace analiza toda la información que tiene de los contribuyentes y va estableciendo parámetros medidas etcétera a través de las cuales va determinando sus acciones de fiscalización de esto a que eso sea utilizado en una auditoría en específico y sea utilizado para determinar diferencias e imponer ajustes lo veo yo muy complicado perfecto muchas gracias por sus respuestas gracias también a los panelistas por sus explicaciones por todas estas interesantes actualizaciones que nos dieron el día de hoy gracias para toda la audiencia el lunes vamos a tener en la página web de TPA la grabación de estas presentaciones para todos aquellos que los necesiten muchas gracias por su participación de TPA de TPA